Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de Captain Shubasa 0 Y bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es traer lo que me habéis pedido algunos en los comentarios Que es mi rutina, o lo que hago yo pues de manera diaria en el juego Una rutina, esa es una cosa que haces diariamente A ver, tengo una rutina, pero a la vez no Porque lo gracioso de este juego es que cambia muchísimo Dependiendo, o sea, bueno, tu manera de jugar, lo que haces diariamente Cambia muchísimo dependiendo de si hay eventos, dependiendo de cuáles son estos eventos Si necesitas hacer mucho una misión o lo que sea Y también cambia mucho dependiendo de en qué nivel estés Si ya te has acabado el modo historia y esas cosas En mi caso, que es una cuenta que ya la tengo completa Ya he acabado el modo historia, historias secundarias, todo eso Entonces lo único que me queda por farmear son eventos y liga O bueno, copa, como lo queráis llamar Por lo tanto, pues yo os voy a dar mi rutina, lo que yo hago diariamente Pero pues vosotros haréis cosas diferentes No entro todos los días, debería de entrar todos los días Pero bueno, no entro todos los días Aparte de eso, de que no entro todos los días Pues las cosas que, como os dije, eventos y estas cosas Pues bueno, a veces hago, a veces no, dependiendo del evento Pero lo primero que hago es entrar en la cuenta, lógicamente Y aquí, pues bueno, ya te llevas las recompensas simplemente por entrar Este mes, por ejemplo, lo llevo al día Estamos a 3, han pasado 3 días El mes de agosto lo llevo al día En mi caso se actualizan a las 10 de la noche, hora española Cada uno, pues depende del país en el que esté, es una hora diferente Cojo todas las recompensas diarias, estas Luego me leo las noticias, espero que aparezcan y me las leo A veces aquí, pues no aparecen Cierro y vuelvo a abrir en otro lado Y esto lo leo porque de vez en cuando Pues bueno, aparte de que te enteras de los mantenimientos Que más o menos ya intuye uno cuando son O el tema de cuando se acaban los eventos y demás Pero luego hay cosas, por ejemplo, este problema Del traspaso premium ultra y bueno, y luego cositas importantes De noticias, de errores, de cosas que no te las meten Que no te avisan si tú no lees estas noticias Entonces es bastante importante leerlo Y nada, lo primero que veo es noticias Aviso de mantenimiento Pues ya sé que mañana hay mantenimiento Habrá de 7 a 10, de 7 a 2 De 7 a 2 en este caso Pues bueno, mantenimiento Luego una vez que estoy aquí Lo que, bueno, cojo los regalos Tampoco el ordening es exactamente este Pero bueno, recibo los regalos No es obligatorio, los podéis dejar Duran 90 días aquí, pero yo los recibo Cojo las gemas gratis Esto también todos los días Cojo las gemas gratis En el emulador, que es en lo que yo estoy Pues tardo un poco en cargar En el móvil pues va un poco más rápido Vamos a tomar las gemas por aquí Y son 80 gemas todos los días Que no está nada mal Nada, vuelvo a inicio Y de aquí pues depende un poco Lo que quiera hacer cada uno En mi caso, como ya ha acabado el modo historia y todo Pues lo que hago es farmear las misiones diarias ¿Y cuáles son estas? Pues vas a misiones Y aquí pues tienes las diarias Que las diarias básicamente es hacer los entrenamientos Jugar un partido de liga Perdón, jugar un partido de liga Y hacer un traspaso También cojo siempre esta energía En este caso pues la tengo a tope Así que no la puedo coger Y lo que voy a hacer es gastar la energía Que tengo pues en algún partido Por ejemplo, necesito hacer las misiones semanales Estas de las secundarias Así que en este caso pues lo que haría Para poder coger esta energía La de hoy Pues lo que hago en este caso Es ir a la principal Como veis varía Pues dependiendo de lo que haga Voy aquí abajo Y así de paso pues farmeo la misión Capítulo 1 Voy a esta porque es la que menos gasta Cualquiera de estas, 5 Pongo los saltapartidos en 20 Si no tenéis saltapartidos Pues vais partido por partido Aquí da igual lo que tenga Uso los 20 saltapartidos Y así pues gasto la energía Que la recupero del otro lado Pues nada, ya he hecho esto Perfecto Todavía pues no lo he hecho suficiente Así que voy a historias secundarias Y hago también las 10 Son 20 de principal y 10 secundarias Aquí da igual la que cojáis Así que yo cojo de aquí Para no perder tiempo buscando El capítulo 1 Y aquí son simplemente 10 Vamos a coger este cualquiera Y aquí son 10 Pero en este caso son 10 Pero no me llegaría Para poder recoger la energía Entonces en mi caso En este excepcional Lo que voy a hacer es gastar Alguna de los capítulos 4 Ya que me sobra energía Voy a coger alguno de estos Este mismo Este personaje no lo tengo Ya que por ejemplo Pues gastaría 300 Así que bastante bien Saltapartidos me sobran Si no sobran saltapartidos Pues hace los partidos Y ahora como veis Esto ya está en azul Así que ya puedo recoger La misión Ya puedo recoger Los 300 del día Lo recibo Y ya me pongo 1500 otra vez Y pues ya tendré La energía a tope Y de paso pues he hecho Las misiones semanales Que había eso Bien Ahora volvemos a las diarias Pues voy a hacer las diarias Básicamente historia de evento Voy a ir También aquí Cuando hay misiones Por tiempo limitado También las hago Así que bueno Voy a hacer las 3 de aquí Aquí las podéis En mi caso Las hago con saltapartidos Ya que no me importan mucho Las monedas No me dan mucho más el mercado El mercado está muy chulo Pero bueno Que no me da tampoco mucho más Entonces simplemente Pues meto 3 saltapartidos Y ya estaría Aquí en este caso Pues no importa Lo que tenga de equipo Si vais a jugar Si que importa Por las recompensas Y esas cositas Esto no me gasta energía Pero tampoco me da más Y ya tendría esta hecha Ya tengo aquí Lo que es el tema este La misión diaria Básicamente Una de las cosas Que hago de rutina Es hacer todas las misiones Diarias que haya Todas Bueno Esto ya estaría Luego por ejemplo Mañana que ya quitan este evento Pues lo que voy a hacer Es comprar Voy a ir al mercado Mañana Y comprar Desarrollo de jugadores Pues empezaría por esta Ya que también es diaria Y de hecho Bueno la quitan mañana Entrador Mikami Lo dicho En este caso Lo hago con saltapartidos Pero normalmente Aquí jugaría los partidos Porque el del entrenador Mikami Si que me interesa Lo que me vayan a dar Entonces bueno Jugaría el partido Pero en este caso Como bueno Para hacer el vídeo Y demás Pues hago saltapartidos Y ya está También pues a lo mejor Si me aburro Pues farme alguna más Del señor Mikami Ahora mismo No me interesa ninguna Así que tampoco me da más Voy entrenador Kira Saltapartidos Todo esto lo hago Con saltapartidos Voy a los diarios Y básicamente Saltapartidos Y a farmear Y pues Ya está Listo Si lo tenéis Sin desbloquear Pues tenéis que desbloquearlo Pero en este caso Ya estaría Me molesta Que haya que dar Tanto para atrás Ahora vamos con estos Por ejemplo Aquí Pues estos ya A mi no me importan Quiero decir Los fragmentos Estos ya me dan igual Pero como quiero La misión diaria Pues lo hago Siempre lo hago A tope en 3 Aunque no es obligatorio Con hacer con 1 Ya te bastaría Para la misión Pero yo lo hago en 3 Lo hago en 3 Porque bueno Me sobran Saltapartidos Así que Tampoco me da más Tiro de 3 Y listo Estos tampoco me importan Los de la experiencia Ahora mismo Porque no tengo nada Para subir Ni nada que me importe Así que bueno Pues fuera Vamos 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 para allá Y de paso Lo que sí que me gustan Son estas cartas Que te sirven muchísimo En la tienda Para comprar Los límites O sea bueno Cuando subes a un personaje El despertar del personaje Que le puedes poner Esas cosas Despertar Pues las puedes conseguir Con Con las cartitas Estas verdes Que consigues Estas verdes Que consigues aquí Y también te sirve Pues para subir Las cartas Estas especiales De vínculo También puedes comprar Los fragmentos Con estas cartitas Verdes Entonces Aunque no me importe El material Si que me importan Las cartitas verdes Y la de monedas Esta si que me importa Monedas Siempre Son necesarias Nunca sobran Pero vamos a Tirar Saltapartidos Si Estuviera escaso Saltapartidos Pues jugaría Los partidos Y básicamente Ya he hecho Las 12 misiones Pues voy aquí Doy a recibir todo Y ya estaría Me falta todavía Me falta Traspaso Y partido De liga En este caso Voy a hacer Simplemente Traspaso De liga No lo voy a hacer Porque se tarda mucho Pero traspaso Pues sencillo Vienes aquí Y te sirve Cualquier traspaso Por lo tanto Incluso El traspaso Este gratis Que te dan De monedas Chubasa Pues también Te sirve Para la misión No hace falta Que sea ninguno De estos Temporales De evento Bueno Limitados No se como decirlo Con este Por ejemplo Pues ya cumplirías Aquí yo no suelo tirar Porque no me da más Pero quien empieza O quien necesita algo Pues cada 5 minutos Puedes entrar Y tienes unas cuantas tiradas Al día Luego otra que hago Siempre Es esta Tienes una gratuita Que la puedes hacer Y listo Te puede tocar Un buen personaje Puede ser A mi nunca me ha pasado Pero si no Aunque no te toque nada Pues mínimo Te van a tocar Vamos a ver 5 fragmentitos Que no están nada mal Ya ves Y con esto Pues ya estaría Voy a misiones He completado La del traspaso Y encima He completado La de estos fragmentos Estos son los fragmentos Que me interesan De manera diaria Luego estos otros No me dan Más Pero bueno También suelo hacer La liga bastante Así que Pues de paso También los farmeo Luego también Haciendo eso Pues vas a ir Completando Los de aquí El caso Del entrenador Kira No puedes O sea Bueno Podrías Ahora yo podría ir Y pagar gemas Y hacerlo Pero no voy a hacerlo Y por ejemplo En el tema de liga Pues sí que puedes hacer Los 5 en un día Y listo Luego aquí en general No hay nada Y luego a veces Hay por tiempo limitado Que también hay que Completar esas misiones Después de hacer las misiones Pues cojo las cosas De gloria Comenzando Recibo aquí todo Vamos a ver Si no se me colga El juego Luego hago un repaso De todo lo que he dicho En el vídeo No os preocupéis Me quedan 33 días No lo dejéis Para el final Lo de gloria Comenzando Porque luego No os va a dar tiempo A mí la pasada No me ha dado tiempo He estado Una semanita O sea Unos 7 días Sueltos Alternos Sin conectarme Y no llegué aquí al final Así que bueno Perdí estos 20 Pero Que le vamos a hacer Es lo que hay Y Otra cosa Que también farmeo Es en retos Un desafío De la gloria Tienes una misión diaria Que te dan 250 de estos Si ganas un partido Entonces simplemente Vienes aquí Y coges el partido El primero Que el primero Lo tenemos todos Pan 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 Por aquí abajo Puedes coger el primero En mi caso Es que me da igual Que coja Pero puedes coger el primero O de los primeros El primero es 20.000 Pues haría El partido Y ya cogería La misión esta también Bueno Y otra misión diaria Completada Y básicamente Esto es Bueno Y como he dicho Pues jugaría partidos De liga Básicamente Mi rutina Es Entro en el juego Cojo las cosas Del inicio Hago Las misiones Estas Las que son de gloria Comenzando Las diarias Luego Si hago una historia De evento Pues hago su misión Cojo todos los regalos Por supuesto Todas estas cosas Que me den Todo lo que me haga falta Las 80 gemas Estas diarias Son muy importantes Y luego Si tengo tiempo Pues jugaría Hasta 5 partidos Pues los que me de tiempo Que a lo mejor Juego 1 Juego los 5 Pues mejor que mejor Y yo no suelo entrar mucho A lo largo del día O sea No suelo entrar muchas veces Pero para que entre muchas veces Pues puedes jugar los 5 Y en cuanto te recupere Los 5 O te recuperen algunos Pues puedes volver a entrar Y jugar Y luego Pues una vez a la semana Cada 2 semanas O así Cuando me acuerde Más que nada Pues solo ir a los puntos De clasificación Y solo recoger Estas recompensas Esto se te acumula Por lo tanto Si en una semana Yo no entro Y entro por ejemplo A la cuarta semana Pues aquí En lugar de tener 300 Pues tendría 3 por 4 Que son 1200 Y tendría 1200 gemas Para recoger Entonces bueno Y aquí pues tendría 100 saltapartidos Esto se acumula Entonces aquí Tampoco pierdes nada Pero bueno De vez en cuando Entro Luego antes de que acabe El evento este O antes de que acabe Cualquier evento Solo mirar el tema Del mercado Con las fichas Del evento que tenga Pues compro en el mercado En este caso Pues hasta final de mes Tengo para mirar El mercado Tranquilo Y en historia de evento Pues esta que se acaba Mañana Pero el mercado Todavía va a seguir unos días Pues una vez que se acabe O bueno Hoy mismo Lo que sea Pues iría al mercado Y ya miraría A ver que me interesa Solo mirar después De que se acabe Porque meten más eventos Y a lo mejor Pues en este evento Pues cojo uno de estos De 150 Que necesite O lo que sea Mira 300 Si lo hubiese hecho bien Hubiese conseguido De 300 Pero como no he hecho Nuna de las misiones Pues bueno O a lo mejor Pues cojo los balones O yo que sé Lo que sea Depende un poco De los eventos Entonces Hay que controlar Un poco los tiempos Del juego Y ya está El resumen Entrar de manera diaria Cojo las recompensas Por entrar Coger las monedas Hacer las misiones De la gloria Comenzando Y luego de eso Si tienes tiempo Y te apetece Pues jugar los partidos De liga Esa es básicamente Mi rutina No hay nada más No hago nada más Y luego pues bueno La historia es de eventos Si hay que farmear algo Pues O farmeo poco a poco Me meto un día Y a tope Y farmeo O lo que sea Eso ya Farmear es básicamente Repetir Jugar una cosa Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Hasta conseguir Lo que se quiere Y esa es mi rutina No hay más rutina No hay más secretos No hay absolutamente nada Eso es lo que hago Con eso consigo mis gemas Y con eso me lo paso bien Luego es verdad Que bueno De vez en cuando Pues Subo algún jugador Si consigo algún jugador nuevo O alguna cosa excepcional Ya las rutinas Pues van cambiando un poco En este caso Pues no hago tiradas Pero a veces Pues Si hay algún Banner de estos Que me interesen Pues solo esperar Hasta el final Para poder conseguir Todas las gemas Que me interesen Y bueno Pues coger y tirar En este caso No me interesa ninguno Así que no tiraría Pero Eso Si me interesará alguno Por ejemplo Esto está muy guay Pero como no voy a conseguir Las monedas suficientes Para asegurar a este señor Pues bueno No tengo pensado tirar A ver que eventos nos meten Y quien sabe Pero por ejemplo Si quisiera tirar aquí Pues esperaría Todavía estos siete días Porque en estos siete días Por ejemplo Mañana quitan este Y meterán algo Y en estos siete días Pues aquí pueden meter Cosas más interesantes Que esto Y a lo mejor Pues me interesa Eso nuevo Entonces Como no hay prisa Porque esto No va a desaparecer Mientras el tiempo esté Pues no hay ningún problema Luego a veces Pues también Si me aburro Si hay aquí A un jugador Que me interese Pues cojo y gasto Todo esto Y me pongo un día A gastar todo Lo que tenga aquí Para tirar Que no es el caso Y bueno O lo que sea Pero básicamente Si por encima Habéis entendido Cuál es mi rutina Entrar Jugar las misiones Las misiones diarias De evento Que lo haré comenzando Partidos de liga Y luego pues bueno Lo que me quede por hacer Si es que hay algo Que me quede por hacer Espero que esto Os haya aclarado dudas Espero que os guste el vídeo Dejarme abajo Lo que queréis que traiga Mañana habrá actualizaciones Así que mañana habrá vídeo De la actualización Eso espero Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Denle a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queréis Abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista